Ante Dios, ante la patria, ante nuestros héroes y mártires, ante el pueblo y la familia de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido. Sí, lo juro. Junto a representantes del pueblo nicaragüense y de países hermanos, el comandante Daniel Ortega Saavedra fue juramentado para continuar sirviendo a la patria durante el periodo presidencial 2022-2026, ratificando su compromiso con la paz y soberanía de Nicaragua. Ese es nuestro compromiso, queridos hermanos nicaragüenses, y en esto vamos todos, y por eso decimos el pueblo presidente, y por eso hoy juramentamos, juramentamos y les pido que todos se pongan de pie, porque aquí el presidente es el pueblo, y si el presidente es el pueblo tenemos que ir juntos, tenemos que ir juntos, y vamos a jurar, vamos a jurar, familias nicaragüenses, hermanos nicaragüenses, vamos a jurar nuestro compromiso de seguir luchando para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, para mejorar las condiciones de vida de todas las familias nicaragüenses, vamos a seguir luchando con dignidad, defendiendo siempre, defendiendo siempre la patria, defendiendo siempre la soberanía, porque solamente con soberanía y con dignidad, con conciencia, es que se logran alcanzar las grandes victorias. Estas elecciones presidenciales marcan un hito en la historia de Nicaragua, porque son las primeras después del fallido intento de golpe de Estado, y el pueblo presidente ratificó a su líder, a su máximo representante para continuar por caminos de victorias, en la defensa de la paz, la soberanía, la estabilidad y el progreso. Hay que seguir luchando lógicamente, y nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril del 18. Eso, borrón y cuenta nueva, y vamos adelante, queridos hermanos nicaragüenses, construyendo paz para combatir la pobreza, construyendo paz para que puedan haber carreteras y caminos, construyendo paz para que las familias nicaragüenses se sientan seguras de sus hijos, se sientan seguras de su trabajo, se sientan seguras de tener una vida dignada. Para el buen desarrollo de esta jornada, la Policía Nacional ejecutó un plan especial de seguridad para garantizar orden y tranquilidad, así como la custodia a las caravanas de los invitados especiales, la regulación operativa y el resguardo en los barrios y espacios, donde el pueblo nicaragüense se convocó para seguir de cerca la toma de posesión del pueblo presidente. La Policía siempre ha sido y será un instrumento que respalda a la población por el mandato presidencial que tenemos y la capacidad de organización que manda en el mando superior de la Policía. También de esta celebración, como digo, restitución de derechos, está también involucrada el trabajo que ejerce la Policía Nacional, porque desde nuestra Asamblea de Seguridad Ciudadana planteamos la necesidad de una mejor cobertura, de una mejor defensa en todos los sentidos en cuanto a lo que corresponde a la seguridad ciudadana. Esto es seguir profundizando las líneas de progreso y de victoria, las líneas de paz, las líneas de amor, pero sobre todo devolviéndole a las comunidades más desposeídas todo aquello que el neoliberalismo y el somocismo le quitaron. Yo creo que tenemos un gran reto, tenemos un gran compromiso, pero con esta alegría, con este optimismo, con esto ser el pueblo presidente, vamos a lograrlo como lo hemos venido logrando.